Feliz navidad inmundo animal y feliz año nuevo Oye, dice que no exista que una que la intenta Ella puso su cuerpo en una subasta, se volvió gimnasta Ahora solo está puesta pa'l pegasta No come carbohidratos, pero táblale de pasta Que ella quiere un Mercedes, no quiere un Mazda Los signos se pegan como en las cartas las estampas La ley de vida no tiene trampa Le tiran billetes que son como en la lluvia que no estampa Le meto hasta dejar la inmoralidad pa' que se rampa Tú mi puta, yo tu puto Pasa tu dinero por pensar su vida, yo no le disto El corazón es negro porque está de luto Si tú no quieres escribir, no lo haces, no se apresura Ya no vengan los sentimientos con la mente Hizo el corazón y antes de ti los dientes Antes le mentían, ahora ella es la que miente Cuando va a salir le enrola un Philly, no entra en ambiente Ya no le vuelven a ver la cara, el próximo que trate Ella jura que la va a pagar el cara Ha podido nadie hasta la fecha, hasta el cúpido se murió Mientras que ella misma le enterró la fecha Y ahora vive su vida hasta el límite No va a existir ningún hombre que la limite De todas sus amigas, ahora ella es la élite Porque no existe ninguna que la imite No, 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 no Mirándome, preguntando a mis celos buscándome Que ella no va más Otros cachos a la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido por pa' no te vayas, quédate contigo Te pido por pa' no te vayas, quédate contigo Me entiendes como un loco buscándote Me entiendes como un loco buscándote, no te consigo Me entiendes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Cuando te miramos eso Cuando te miramos eso No, 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 no Eso te pasó Por contarle los secretos Cuando te miramos eso Y ahora nos vemos un recuerdo Que no supo como hablarme Diciendo de no se me confesó No fui capaz de negarme Y de mi mano todo se salió Fue una pena Se supone que ni vas a enterarte De ver a que no quise latimarte Fumándose al rastro para olvidarte Baby tú te vas a oler el fete, confía en tu amiga mujer, te contaste todos los que hicimos, ya me buscó como pa'l motel Baby tú te vas a oler el fete, confía en tu amiga mujer, te contaste todos los que hicimos, le dio curiosidad que le de Eso te pasó por contarle los secretos, cuando teníamos sexo, y ahora solo es un retorno Eso te pasó por contarle los secretos, cuando teníamos sexo, y ahora solo es un retorno Dime lo que sentías, cuando yo te vas guía, yo te da mal y en lo que esquías, y a tu amiga se lo vestías A la tuya, tú provocas porque no te veas, tu mira no me pelea, y los ritos que se menea Yo solo me dejo llevar, no tal por su cuerpo anormal, si me empiezas a mirar me puedo pegar y a su combate mortal Y acá y la vi, le di, a kilómetros de aquí, fuera con toques ella me llamó, y sencillamente me la comí Y acá y la vi, le di, a kilómetros de aquí, fuera con toques ella me llamó, y sencillamente me la comí Milloneta Records El sábado ya anda, maquilla, y con sus amigas se perdió Cazada de que le estén peleando, por eso es que ella se reveló Porque si tú no la tienes, ella busca ya otra cita, la la Y nosotros que andamos cazando, en la calle, en la calle, en la calle, como un cendoperito Yo era aburrido como un lunes, y yo la motivo, como cari, la motivo, como cari, la motivo, la motivo, la motivo, como cari, ronzo, 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 ronzo Si me va a dejar, no me estoy dando excusa Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar, no me diga ni Si me va a dejar, no me estoy dando excusa Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar, no me diga ni ¡Muchas gracias! lento lento, lento lento, lento lento eco tu rando y te doy por dentro mayada tenía pique, 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 pique Y ella quiere pique, rique, rique, rique Pique, 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 pique Ella lo baila y hace pík to' Pík to' Pík to', Me lo sacude y dice Tík to' Pík to' Pík to' Ella lo baila y hace Tík to' Pík to' Pík to' Me lo sacude y dice Tík to' Pík to' Pík to' Que levante la mano O desde que no fue el niquel El ave es mayo soso Y ella quiere pique No es interesado Solo quiere bailar y que no la complique. Quiero que me salpique. Dime dónde quieres que me ubique. Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique. Por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Yo voy pa' encima. Baby, esta fue nota. Ese chichito dice no. Aparece una chana, el perreo no se agota. Te voy a confesar que ella quiere, y ella quiere, y ella quiere, y ella quiere pique, 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 pique. Ella quiere pique, rique, rique, pique, 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 pique. Ella lo baila y hace tic toc, tic toc, tic toc. Me lo sacude y dice tic toc, tic toc, tic toc. Ella lo baila y hace tic toc, tic toc, tic toc. Me lo sacude y dice tic toc, tic toc, tic toc. Tú sabes 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo, formando al boroto 1, 2, 3, 4 Salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo, formando al boroto 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando? Mami, tú la matas sola Poder esa tela Cierra el cuerpo y controla El negro te consuela Rompe esa consola Consumir la abuela Como se musea La mi pie canela Vea que pura candela Incienso y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le de la vela Vos te vas por pelas Marchando en mi combo, formando al boroto 1, 2, 3, 4 Salte, ¿qué va pasando? Mi combo 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando? Mi combo Te quise maquiar el mismo cielo Tú eras mi vida, ma Te quise maquiar las estrellas Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, ma Me levanto la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levanto Pero ella me levanto Pero ella me levanto Y ya me levanto joder Yo estaba en el空 Yo estaba en elyo Yo estaba en el空 que no se enamore, ya está pal juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me probó que facilito me le pego. Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está pal juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me probó que facilito me le pego. Y es que. Yo tengo un problema de actor, yo no sé por qué soy así. Para mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo, cuérdate con el pelo. Un cuerpo puro veneno, pero de ti me llevo al cielo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Ella me bota tu piel, pero ella me levantó. Y yo me amoreché y de ti me olvidé. Y tú me dejaste una y otra vez, y ya me cansé. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Y yo estaba contigo perreando, y ella me olvidé. Y un niño, el don, no sé por qué le fallé. Yo estaba en la disco perreando. Y yo estaba en la disco perreando. Y yo estaba en la disco perreando. Y yo estaba en la disco perreando. ¡Gracias!